En una calle unida por la vida, la resiliencia y la sostenibilidad, se rindieron cuentas de la gestión del territorio por parte de la Administración Ospina para recuperar las estructuras naturales en equilibrio con el medio ambiente. Hemos logrado obtener en convenio con el Ministerio y con la SAE, 13 hectáreas para desarrollo de proyectos de vivienda y hábitat. De esas, específicamente 7 hectáreas serán para proyectos de vivienda. El grupo operativo recuperó hoy 104 metros cuadrados de vías, que le podemos decir a la ciudad que hemos minimizado el tema de la accidentalidad. Seguimos trabajando. Se consolidaron los sistemas de alertas tempranas, tenemos 11 sistemas de alertas tempranas en los ríos Meléndez, Aguacatá, Alpance, Cauca. Las concertaciones con la comunidad han beneficiado a usuarios del Plan Jarillón y de MCALI en situación de pandemia. A su vez, el mío fue declarado como proyecto estratégico de orden nacional. Se ha invertido cerca de 228 mil por FESDE para la operación y estamos sacando adelante nuestra oferta de acuerdo a la demanda existente. Este ha sido el año más exitoso en el reforzamiento del dique, donde hemos logrado 4 kilómetros de reforzamiento del dique sin adelantar una sola restitución. En la operación general, reconectando 17 mil usuarios nuevos de acueducto, 11 mil de energía y permitiendo que todos durante esta pandemia tengan la posibilidad de tener servicios públicos. En la gestión de la Alcaldía de Cali, las dinámicas de la sucursal del cielo se modernizarán para cumplirle a los caleños en materia de vivienda, infraestructura, movilidad, servicios públicos, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!